Señoras y señores, el domingo significa que les vamos a ver el festivalazo de blues el señor Philip Saiz, Felipe Salsa, para los españoles. Bueno amigos, comienza aquí la aventura, vamos a recoger al Tony, aquí estoy con Agus Torres. Agus, saluda. Hola chicos. Tú eres republicano, ¿no? Republicano 100%. Vale, si no, te quito el coche. Voy a recoger al señor Unai que ha decidido unirse a esta aventura y nos vamos a ver con Alejandro en el aeropuerto de Málaga. Vamos para allá. Pues ya estamos aquí, vamos para allá el señor Philip Saiz, escuchando. Y esto, chavales, para que lo sepáis, es la diferencia de cuando quedas con tus amigas para ir al Coachella de festival y cuando quedas con el señor Unai para ir de festival. Ahora sí. Bueno, ya estamos en Marara. ¿Estás listo o qué? Estamos en el avión. Estamos en el avión, pero ya vamos. El Huaca, Quiero Unai. Venga, hombre. Hay que ser puntuales, tío. ¿Qué pasa? ¿Me puedes llevar a Marbella? Venga, vámonos. Vamos. Bueno, vamos a ver aquí el señor Unai. Nos ha pillado el hotel para la República. Sí, señor. Vamos a checar a ver qué es lo que es. Sí. Sí. Ahí toca Philip Saiz. Nosotros estamos por acá al lado y vamos a comer ahora. ¿Qué quiere comer los noodles? Ahora que come, bueno, yo voy a comer otra cosa que no sean noodles, pero voy a tomarse un whisky. Un whisky, unos semi-noodles y al bono. Vamos, vamos, vamos. Sigue hablando, tío, de las bolas y de las... Pues mira, una bolita así como larga, redonda, se la piden por algún sitio y de repente... Y está guay, eso me ha curado la vida. Ha cambiado la vida. Sí, señor, ¿eh? Se me caen los mocos del picante. Exagerado, tío. Le he dicho poco picante. Es un partay esto, ¿no? Esos noodles, tío. Cuéntame eso que te ha pasado de la mano. Cuéntame a los republicanos qué te ha pasado, tío. Lo de los bendings que me has dicho que te ha sabido. Enséñalo a la cámara a ver si se ve. Bueno, no se va a apreciar, pero... A ver, pon el dedo aquí que pueda enfocar, a ver. ¿Dónde es? Pero ayer tuve varios conciertos y el último ya está un poco animado. Y decidí hacer bendings de dos tonos con el extracto y... Se te ha separado la... Sí, se me ha separado la carne de las uñas, tío. Una cosa que suele pasar. Se he hecho... De hecho... Un águi. A mí me pasan cosas mucho peores. Pero eso te pasaba a ti también. Pero es que me dijeron que me hicieron el alquilato. A mí se me arrancan las uñas. Ahí estamos. Llegando, ¿eh? ¿Nay, qué opinas? Volver. Aún no he estado, pero volver. Ya estamos aquí, señor. Dime esto. Aquí estamos esperando. Vamos a ver, tío. A ver, qué tal. Oye, ¿qué se llama la tía? ¿Perres o Ferrer? Yo creo que ya va a traer Perres. Ha habido una discusión. Yo he dicho que yo preferiría ser honesto. Hacerlo con un modern, que es la mi guitarra para el Strato favorita. Pero va a traer Perres. Yo me acuerdo que sí. Bueno. Vamos a verlo. A ver. Unay, ¿estás grabando? Sí, sí. Unay, coméntalo, coméntalo, tío. Ahora un poquito. Pues nada, pues nada. Nos dirigimos a la puerta. Y aquí el señor Toni, que es conocido por... Por tener algo de carisma. Y teníamos un invitado... Es driver. Es driver, tío. Y dice... Pues... Este es el cámara, es decir, yo. Y él es el driver. Hombre... Porque no vamos a venir nosotros. Pero es verdad, ¿no? La República no conduce. Hombre... Me faltaría más. Pero es verdad. Claro, claro. ¿Qué opinas? Muy guapo, ¿eh? Muy guapo, ¿eh? Muy rápido, entre canto y canción. Que sepáis... Mierda, que nos hemos hecho colegas el manager de Philips. Vamos a entrar a ver con él después. Y le han perdido el bajo en el avión. Ahí queda. ¡Jaja! ¡Jaja! Está pasada por PEA y está en los amplificadores al máximo, pero digo al máximo. Cada vez que es una cuerda de Nécelot sobre eso. ¡Sube, sube! Se escucha mucho. ¡Vamos, Felipe! ¡Tú, tú, tú! ¿Estás listo? ¡Sí! ... ... Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Well, I know you don't love me! ¡No! ¡Gracias! 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 Resumen de la noche Agoteosis Sublime El resumen de la noche 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 es Un twin al 9 suena bien Ahora los sitios donde puedes poner el twin al 9 Gira por favor ¿Qué acabo de decir? Creo que hemos tenido la misma conclusión La misma conclusión es que yo pensaba que tocaba bien Hasta hace una hora y media ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Yo estaba comentando que ha sido Una de las experiencias Más gratificantes Y arrolladoras de mi vida Es la La facilidad de alguien Que es como puro Talento Probablemente sea Ya pensaba que era de los mejores guitarristas del mundo Pero ahora estoy seguro Segundo, pensaba que era de los mejores cantantes del mundo Pero ahora también estoy seguro Y tercero La PRS y el Astrato suenan igual No, no suenan igual Uh, te va a caer una La PRS y el Astrato Y yo... Ah, pero algo importante La PRS no la ha cogido hasta que no ha roto una cuerda ¿Cierto? O sea, él algo nota ahí Yo estoy con Gaspar Y opino que el Astrato Tiene un sonido más abierto Más agudito Yo estoy más con Melchor y digo que estáis flipados Puede ser O sea... Sonaba... Sonaba... El tío sonaba exactamente igual Otra cosa que me ha encantado es que Da igual condicional bending Que llegaba la nota que quería Voy a tirar, voy a tirar O sea, si tiene que ser un bending de 4 tonos Del 5 al 15 Para allá va voy No, no pasa nada ¿Y ese vibrato? Me gustaba mucho cuando... ¿Qué le he dicho? Le hemos conocido Best vibrato in business O sea, no hay nada que hacer No hay nada que hacer Eres un maquina tío Mira... Y para concluir el vídeo Os voy a presentar al driver tío Mira al driver ¿Tú quieres que este persona? ¿Pero esto que es tío? Parece una puta luciérnaga tío Agustín, voy a tener que conducir yo tío La eres señores Para finalizar este fin... Bueno, fin de semana ya Comienzo de semana Hoy es lunes pero bueno Hoy es lunes Estamos en MRV Que ya ha llegado el paquete de Vega Rally Con mi telecaster nueva Un bajo para Alfonso Y un Alex Paul Junior Para nuestro amigo Gaspar tío Vamos a hacer un unboxing Sin que nos estamos yendo al aeropuerto Pero ahora... ¿Lo hacemos el unboxing aquí? Vamos a darle Vamos Ahora lo hacemos Porque también tienes que remerar Vamos allá A ver... Esta es... La telecarcel de la FARC Tengo su permiso para nadie ¿Cómo que la telecarcel? La jury Claro, la jury La jury No hay que estar aquí Vamos a poner El ansia, el ansia del momento De... Allá están... Mañana y tarde Ahora vamos a... A donde partir ¿Me ayudas Tony? Sí Ah... Achucha... Esparto Ahí está... Espérate... Vamos a ver una cosa... Una jajaja... El sello de... De la aguja... ¿Quieres sacarlas todas primero? Mira... ¿La dejamos todas así... Y la vamos abriendo? Bueno... Una a una... De que quieras... No tienes ansia para ver... Ah... Que está claro... Ponen la tuya... No, no... Y la dejamos así... Y luego vamos sacando... Venga, vale... Está guapo... Escuches eh... Segundo paquete... Cuidado porque aquí hay un bajo... Que a nadie le puede interesar... En un momento dado puede huir con él... Sí... Se viene así suelto eh... Me da igual... No puedo tío... No se puede aquí tío... Mediéndome... El bajo... El bajo... No tengo. No tengo. Hay que abrirlo. ¿Haga una ayuda tío? la funda es vamos a empezar por vamos por el bajo que es lo más más a ver uff 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 que poco pesa no? no no no, es que no pesa nada mira que me dijo, tengo un bajo que puede interesarte y era este, y le dije no no este guapo mira el mástil, mira que guapo me quitaría aquí no pasa nada tío que se ve guay, smoky total que guapo no pesa nada en serio tío, muy guay tío bueno vamos a dejar así para hacer luego la foto finish cuidado esta relic el sport del señor Gaspar el color era muy a ver curioso color no? es que es es como si, ah bueno, esta super desatada claro, para que no se ponen hasta la pala si es como un silver mousse yo que se tío, pero esta que guapo no? es que no pesa nada tío hostia que el el Stinger al revés no? es verdad que chulo tío y aquí el logo de los smokers del grupo que tenía Gaspar hostia pero cojala Toni que pesa tío, un kilo yo creo que Toni ha empezado a hacer el Stinger que te parece Unesco? me gusta mucho venga vamos a lo bueno venga Alejandro tu nueva guitarra tío todo esto lo podemos dejar aquí pero la buena está en medio esta la he visto en foto y tengo ganas de verla la verdad yo tambien ni yo uuuh ah vale con el joder tío que color mas guapo tío no tiene osea es como un mate no? no tiene barniz o bueno si que tiene pero el color es como que no brilla no? no refleja la luz que es verde o azul tío es como un Daphne Blue pero le deja con otra luz si si tiene como como lineas pero si pero la linea es el cedro tío ah si si como un poco dorado no? porque esto tiene una base plateada tío que guapo tío mola mucho eh? muy guapa tío a mi tambien eh? nos pega a todos nos pega por comprarnosla tres kilos pesa tío tres kilos pesa es de cedro de Honduras tío joder me encanta la nueva guitarra si señor eh? joder pues nada de fija al aeropuerto lo crees que nos dejan pasar toda esta mañerca jaja ostia chaval amame no 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 nada no 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 Gracias por ver el video.